Al reconocer que la corrupción fue la peor herencia del neoliberalismo, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, dijo que México avanza de manera decidida para desterrar este cáncer social, por lo que no echará las campanas al aire ni bajará la guardia. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, aseguró que las seis refinerías mexicanas estarán rehabilitadas al 100% en 2020. En contraste con la caída en la producción y la previsión de reservas en hidrocarburos en aproximadamente 15 años, la actual administración revirtió esa inercia y tendencia, informó el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Francia enfrenta su quinto día de huelga de los trabajadores contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, lo que provocó cientos de kilómetros de atascos en las carreteras de la región parisina. Al menos cinco personas murieron y otras 18 resultaron heridas, tras hacer erupción el volcán Huaciri, mientras que varias decenas de turistas permanecen sin ser localizadas en una isla que es visitada por turistas al noreste de Nueva Zelanda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó el operativo Bienvenido Peregrino 2019, con la participación de 3.134 efectivos que se encargarán de resguardar la integridad física y patrimonial de los más de 8 millones de feligreses que se esperan este año. La Agencia Mundial Antidopaje anunció que la bandera de Rusia no se podrá izar en ningún evento importante en los próximos cuatro años, lo que incluye los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Notimex Comunicación Global